Y qué rico es disfrutar de una tacita de café de Starbucks y curso al Paseo Triunfo de la República. Salud, chita. Salud. Vámonos con esta nota. Estaba desesperado. Hombre salva la vida de un perro que fue encadenado a las vías del tren. Bienvenida. Ahora de este lado. Ahora acá. Ay, ay, me conté. Qué rico. Qué rico. Una que es multifacética. ¿Qué? Multitasking. Bueno, ya están listos para el vinito del día. Sí, más que listos. Ya le he hecho el ojo desde que lo saqué. Sí. No, el día de hoy traigo un vino súper, súper rico que es de hecho una de mis... Rosé. Le vamos a decir rosé. Y atrás viene como que el eslogan de Vinaltura que dice más que un viñedo, un terruño. ¿Qué es terruño? El terruño es la tierra donde plantas la uva. Donde lo vas a hacer. El pedazo de tierra. Exactamente, donde plantas la uva. Mucha gente dice, es que cómo puedes sacar tantos, tantos. Tierra especial. Hacen mucho, por ejemplo, mi terruño, Ciudad Juárez. O sea, yo pertenezco a este lugar que para mí es muy especial. Entonces, un pedazo de tierra que es muy especial. Entonces, las vinícolas, los terruños, las cuidan mucho. Sí, el trabajo realmente, este vinícola, empieza desde la tierra. Ok. Desde el ingeniero agrónomo, que es el que está plantando, hasta el enólogo, los que en bodegas, es toda una cadena. O sea, es toda una planeación, ¿no? Con mucho tiempo de antelación. Con mucho tiempo de antelación, sí. Exactamente. Y por eso se da tan carísimo, ¿no? Por ejemplo, la champaña, que nada más por allá en... Porque nada más específicamente de ese lugar se puede denominar. Exactamente, tiene denominación de origen de la región de Champagne, Francia. Y es eso de que nada más se puede hacer para que sea champaña, si no es un vino espumoso. Y todas las champañas, todas, todas son de uva chardonnay. Claro. La que es la madre de las... Por eso se le dice que es la madre de las uvas blancas. Si no es de uva chardonnay, no es. Es muy importante, Jessy, porque realmente vas a un lugar, vas a un evento, ¿qué? Te sirve una copa de vino, no tienes ni idea de todo el trabajo que viene, toda la historia que viene detrás de esta copa de vino muy rica, ¿no? Exactamente. Entonces nos va como de agua. Pues sí, ¿no? ¿Qué no vas a sacar el vino? Sí. A ver. Vente, Manuel, vente. No, porque ahorita va a estar esperando y ya no va a haber, ¿eh? Ya no va a haber. Sí, sí, sí. Aquí todo desaparece, Manuel, ¿eh? Hagan fil, hagan fil. ¿Hasta los qué? Todos los que trabajamos aquí somos magos y magas. Se desaparece, ¿verdad, Jessy? Sí, sí, sí. Miren qué bonito color. Qué bonito color. Oye, 11% de alcohol. Ajá. Está ligerito. Ok. Ya tiene más dedicación, por así decirlo. Ay, gracias, Jessy. A ver. Oye, pero el color está muy intenso. Y es un color muy, 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 muy intenso. O sea, tú bien, lo dejan, este, conforme va envejeciendo el vino, va tomando estos tonos más, 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 este, se le dice así oxidados, como que más de cobre. Sí. Debe mencionar, cuando usted, si usted tiene copas en casa y tiene un evento, marquitas, digo, bueno, pues. No, exactamente, las copas, creo que ya les había dicho, las copas de vino, tanto como los aditamentos de las cosas del café y todo eso, sin jabón ni nada, pura agua caliente y vinagre. Me acabo ya ya con... Un chorrito de vinagre con agua caliente y ni siquiera estropajos, porque los estropajos los rayas. Ajá. Ya llegué. Todo tarde como siempre. Ay. Salud. Está como el quindoso, el cafezoso, ¿verdad? Ajá. Sí, de hecho, lo que menciona, sí, óxido, tiene un color a óxido, o sea, naranjona, así, coriza, broncea de... Y, ¿ya lo probaron? Sí. A ver, ya lo probamos. ¿Sí te gustó? Bien, rico. Déjame el juego. Sí, está muy bueno. ¿Sí te gustó? Sí. Está muy rico. Que va a lavar. Limpia. Y va a limpiar. Ajá. ¿Debe estar fría este vino? Sí. Sí, 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 los vinos rosados y los vinos con la pasta. Y precisamente la intención es, porque como el lemon pepper también tiene este sabor bastante presente que se queda, es para que enjuague. Para que se lo vaya llevando. Se lo va llevando y comes más. Qué rico. Muy rico, ¿eh? Muy rico. Me encantó. Gracias, gracias. Mira qué rico. Gracias, hermano. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ay, me queda más cerca el tuyo. Ay, me queda más cerca el tuyo. Mijo. Vicky, pues me queda más cerca el tuyo. Oye, Panchito, Panchito, ¿tú querías si te apartaron tu plato? Oh, claro que sí. Muy bien. Ah, nomás te faltó el vino. Ahorita, 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 ¿qué más? ¿Qué más quieres que te llegue? Está muy padre. ¿Qué más quieres? Y mi postre. Sí, quedó muy bonito. Muy rico. Porque lo está, lo, lo... O sea, se te ayuda a limpiar el paladar, pero sigue sintiendo el sabor de la pasta. Muy rico. O sea, sí, te... El maridaje. El maridaje. El maridaje. Está quitando tu hermosa pasta. Está limpio. Hasta me debería de dedicar a esto. ¿Qué más? Ah, no, no, no. Mirá la Eli, un robar, porque hay un chorro. Hay que cuidar el dinero de la pasta. ¿Qué más? ¿Qué más? Una, dos, tres. Ay, la tripita. Deja en el patito a Victoria, que no es que lo está guardando para comer también. Pero no, qué bueno, qué bueno que les gustó. Hágalo, señores, la verdad, sí, es una muy, muy, muy buena combinación. También con un vino blanco quedaría muy bien, con un chardonnay, con un sauvignon blanc, quedaría también bastante bien. Es un maridaje más clásico. Ahorita sí quise moverme un poquito para experimentar con otro tipo. Ajá, de la zona de confort y otros tipos de maridajes. Acuérdense que... Y de lo obvio, ¿no, maestra? Y de lo obvio, exactamente. Porque con el vino realmente sí pasa eso que te dicen. El vino blanco es para pasas y quesos. Y el vino rosado para postres, generalmente te lo quieren poner. Y los vinos tintos para carnes. Puedes jugar, puedes comerte una carne con un vino rosado, puedes estar haciendo todas estas combinaciones y empezar a cambiar. No son maridajes, el maridaje no es como que... Y funcionan muy bien estos lineamientos de los maridajes clásicos cuando estás empezando a hacer maridajes, precisamente. Porque primero... Muchísimas gracias, Jessy. Gracias. ¡Salud! ¡Salud! ¡Feliz viernes! Buen fin de semana. Gracias. Tenemos más. No se vayan. Salud. ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!